Hasta el 14 de noviembre, que son las elecciones, el objetivo es ese, que la gente pueda conocerme un poco más, seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Sin dejar igual de agradecer a la ciudadanía de San Carlos Sur que ya me eligió en su momento hace dos años cuando integré la Comisión Comunal junto con Santiago Valker encabezando la lista y en este momento que estoy trabajando codo a codo con Santiago como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Comunal. ¿Quién es Florencia Primo? Hay mucha gente que del otro lado no te conoce. Florencia Primo, soy abogada, como bien dijiste Freddy, me recibí ya hace un par de años, soy mamá de Catalina, vivo en San Carlos Sur, elegí vivir en San Carlos Sur, formar mi familia junto a Martín, después decidimos tener a Catalina y que Catalina viva y sea parte de San Carlos Sur también. En lo que es la parte profesional, yo me desarrollé tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Tuve la posibilidad de trabajar en la última gestión de Mauricio Colombo, después de acompañar a Santiago Valker en estos seis años y ya como miembro de la Comisión Comunal trabajar junto a él codo a codo, como también lo dije. También tuve la posibilidad y tuve el privilegio de trabajar cuatro años en la gestión de Miguel Lipschitz. Creo que es la gestión de gobierno más transparente y honesta que tuvo el gobierno provincial con un caudal de obras que es inminente. ¿En qué área trabajabas ahí? En el Ministerio de la Producción, en el área de Planificación y Relaciones Institucionales, todo lo que es el desarrollo de programas, el seguimiento y sus ejecuciones y también eso me enriqueció mucho profesionalmente. Bien, y tenés tu estudio también. Y también tengo mi estudio que sería la parte privada. Bien, ¿por qué incursionar en política cuando escuchamos en los medios nacionales y demás que hay un menoscabo a la cuestión de quién se introduce en política, que inminentemente hay un estigma o hay un mote sobre esa persona? Yo creo y lo he dado a conocer también que la gestión de lo público es la herramienta para hacer que los proyectos se concreten, que las obras se lleven a cabo, que los sueños de quienes viven en un lugar se puedan concretar. Es la herramienta para poder canalizar necesidades, para poder establecer un vínculo y un diálogo que dé soluciones a las verdaderas problemáticas. Y a mí lo que me pasa con la parte pública, digamos, que la estoy ejerciendo fuertemente ya hace dos años, es que lo hago con pasión. Realmente yo siento esto que realizo. Yo lo digo, a mí me trasciende, digamos, y creo que esta pasión en parte es por este sentido de pertenencia. Yo siento que formo parte de la localidad, que formo parte del grupo, del equipo de trabajo, que este sentido de pertenencia va más allá. Si vos naciste en el lugar, si viviste una determinada cantidad de años en el lugar, este sentido de pertenencia surge cuando vos te involucrás en el lugar en el cual estás, te mimatizás con las personas, con el equipo, empezás a conocer y a entender el funcionamiento y querés aportar desde tu lugar para seguir fomentando las buenas acciones que ya se venían llevando a cabo, a mi entender, con la gestión de Mauricio. Vemos un acompañamiento constante con Santiago. De hecho, hoy está aquí, le contamos a la gente, está fuera del micrófono escuchando la entrevista. Te está acompañando Mauricio Colombo, quien fue también durante seis años presidente comunal de la localidad. El concepto de ustedes como grupo de trabajo, evidentemente. Sí, totalmente, Freddy. El hecho de encabezar una lista implica un compromiso, una responsabilidad absoluta, la cual yo asumo con total respeto. Pero cuando el grupo decidió, digamos, que sea yo quien encabece la lista y yo acepté esa propuesta, lo hice porque sabía que tenía o que venía conmigo un grupo y un equipo, en realidad, de personas que está capacitada para seguir promoviendo el crecimiento, el desarrollo de San Carlos Sur, seguir con esa visión que en su momento tuvo Mauricio Colombo y que siguió con Santiago, digamos. Es gente que conoce la realidad de San Carlos Sur, que está involucrada en lo que es la gestión comunal y que también está involucrada en cada una de las instituciones de la localidad. Puede saber, o sea, en primera persona cuáles son las necesidades de esas instituciones, la realidad y eso también hace que desde la comuna se pueda seguir trabajando para fomentar su sostenimiento. San Carlos Sur es una localidad que se caracteriza a diferencia de cualquiera de los otros San Carlos de ser absolutamente identificada con la gente muy identificada con la gente que nació en su terruño. Vos mencionaste en esta entrevista dos aspectos interesantes. Yo elegí San Carlos Sur, dijiste vos. Totalmente. Vos, tu familia, vos sos de aquí del centro y parece mentira estar hablando a 163 años de esto que parece arcaico, pero para algún sector de la sociedad puede notarlo como algo a que tengas que aclararlo constantemente, que vos hayas elegido San Carlos Sur, que te hayas optado por que toda tu vida se desarrolle ahí y que quieras transformar para un lado o para el otro la realidad de San Carlos Sur. ¿Esto te pesó en algún momento? ¿Esto tenés que explicarlo? ¿Lo naturalizaste? ¿Crees que hay algún sector que lo puede poner en tela de juicio? No. La verdad que no me pesa. Sí, por ahí el hecho de tener que aclararlo, pero lo naturalizo porque es parte también de mi historia, el hecho de contar quién es Florencia Primo, es decir, una persona que eligió formar su familia, construir su vivienda, tener a su hija en San Carlos Sur. Lo cuento como parte de mi vida para que la gente también sepa quién es Florencia Primo y que al tomar la decisión de radicarse en San Carlos Sur se involucró como una ciudadana más, empezó a formar parte de un equipo que venía trabajando durante años por San Carlos Sur y en su lugar siempre trató de aportar lo mejor para seguir impulsando el crecimiento. Bien, ya hay caminatas por las calles de la localidad, ya hay charlas con vecinos, me imagino, porque también te identifican con la gestión de Santiago o de Mauricio. Totalmente. Estamos siempre en la calle, sobre todo con Santiago, visitando obras, instituciones, ahí charlamos con la gente, incluso la gente también se acerca a la comuna, sabe dónde encontrarnos, siempre que piden hablar con nosotros las puertas están abiertas, lo bueno es que estamos abiertos no solamente a escuchar críticas, que las críticas constructivas para mí es lo que suman y lo que enriquecen también a la gestión, sino también el hecho de que la gente pueda proponer proyectos, ideas, obras que son necesarias y ahí ver de qué forma poder canalizarlo. Siempre digo, por ahí se puede dar una respuesta inmediata, por ahí se puede dar una solución con lo que es la gestión meramente comunal, de no ser posible y seguir en otra instancia, a otra área, a nivel provincial, a nivel nacional, pero siempre tratando de dar una respuesta. Bien. ¿Te pasa eso de que el vecino se acerca? ¿Podríamos hacer tal cosa? ¿Y qué les parece? Digo, eso también se nutre la propuesta. Totalmente, totalmente. Eso es, me parece, lo enriquecedor, Freddy, mirá, ¿qué te parece si en esta cuadra se le puede poner otro tipo de iluminación o si en el parque se agregan otro juego? Es decir, lo digo solo a modo de ejemplo y que son sugerencias que realmente se dan en la diaria. Eso sería tal vez lo que la comuna puede dar una respuesta inmediata y después sí ya hay proyectos más grandes, necesidades puntuales que sí se necesitan un poco más de gestión. Celebro, y te lo decía fuera de micrófono y lo quiero decir públicamente, que también haya dos mujeres como candidatas en San Carlos. Sí. Digo, en la época donde se habla del feminismo, la importancia de dar lugar a las mujeres y demás, que cuando miramos así a nuestro alrededor, no hay mucho caso donde haya dos candidatas mujeres que compitan. Esta mirada de la sociedad sobre la mujer, digo, también hay que tener hay que intentar amigarnos con algunas cuestiones que evidentemente algún sector de la sociedad tampoco las comprende demasiado. Totalmente. Es un desafío. Hay que seguir rompiendo con estructuras que están impuestas. Pero bueno, es lo que yo siempre digo. Yo encabezo la lista. Tengo ideas y tengo valores que están formados. Yo voy a trabajar por San Carlos Sur para seguir sosteniendo todo lo que ya se viene haciendo con proyectos nuevos por supuesto que también tenemos planteado. Pero no es solo Florencia Primo. Es una lista de 16 personas tanto mujeres como hombres que están comprometidos para que San Carlos Sur siga haciendo lo que es lo que se logró. Este crecimiento que realmente es visible. La gente lo elige para vivir. Charlo con muchos presidentes comunales de todas las edades alguno tiene gastritis otro no durmió hace dos días otro hace tres noches que no ve al hijo porque llega tarde y se cuesta no le alcanza el dinero para la obra que quiere el empleado con el que está constantemente tuvo alguna desaveniencia y están mirándose con ciertas distancias digo así todo sabiendo de que vienen esos problemas en caso de que la gente te elija de decir sí. Sí porque además yo esto ya lo estoy trabajando digamos lo vuelvo a repetir en estos años con Santi estuvimos trabajando codo a codo entonces el reclamo del vecino de los distintos problemas que pueden darse en la diaria con los empleados con la maquinaria que se rompe constantemente hay que salir arreglarla para que la prestación del servicio se siga brindando de manera óptima en San Carlos Sur el hecho de gestionar una obra de administrar los fondos eso ya lo vengo haciendo y a la par tengo mi casa tengo mi hija de un año y medio y mi pareja Martín que me banca realmente si yo tendría ese apoyo de la familia es muy difícil también de sostener